Podium Podcast presenta Arcanas Mayores. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí comienza Arcanas Mayores. ¿Cómo estás, Romina? Bien, ¿y tú, Kenita? Muy bien, saludar a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, por supuesto, cada lunes. Y hoy tenemos un tema realmente increíble. Sí, un tema que está... Un tema que nos tiene nerviosas y ansiosas. Yo vine vestida como más salvaje. Animal print. Me encanta. Y tú a Leonada con tu peinado, me encanta. Sí, con mi ascendente Leo bien encima. Romy, pero cuéntanos, ¿cómo está el clima astrológico para estos días? Justamente está que arde. ¿Qué pasa? Porque este jueves va a entrar Venus, que es el planeta del placer, del deseo y del goce. Va a entrar el signo de Leo. ¿Y qué significa eso? Significa que se nos van a aprender las cosas. ¿Ah, sí? Se nos va a aprender el deseo, el placer, la llama interna. Nos vamos a sentir muy empoderadas, muy empoderados. Y vamos a encontrar, justamente, placer en el poder. Vamos a estar buenos para la conquista. Se nos va a activar los que están solteras o solteros. Van a querer ir a conquistar. Y bueno, si estamos comprometidos, se nos va a encender igual. Esa pasión de ir tras la presa, de ir tras lo que queremos. O sea, todos vamos a estar como más coquetos. Vamos a estar más coquetos. Sí, se enciende. Más seductores. Las personas que tienen Venus natal en Leo son personas que, en general, son súper atractivas. Porque hay gente que seduce con la mirada, otra con las palabras. Leo es bien simple. Sí, pero Leo es súper de demostrar, ¿cachai? Se les nota físicamente. Las personas que tienen Venus natal son muy atractivas, son muy magnéticas. Entonces, ahora vamos a estar todos bien magnéticos. Lo complejo de esta Venus, y que vamos a tener que tener cuidado, es que nos podemos poner muy exigentes, ¿ya? Muy mandones en términos de cuáles son nuestros deseos. Porque como Leo es el yo, está regido por el sol, puedo no ver al otro. Porque tengo tan claro mi deseo y lo que yo quiero, que me olvido un poco del deseo del que está al lado. No sé, eso cuando uno está en pareja. O sea, un dark winner. Claro, totalmente. Donde pongo el ojo, pongo la bala, todo ese tipo de dichos van a estar ahora presentes. Pero es complejo cuando no vemos al otro. Oye, Romina, y como características, ¿cuáles dirías tú que son los signos más infieles? Ay, es difícil. Mira, a mí me gusta la generalidad en la astrología porque hay que conocer su carta natal. Ya, la carta natal es vital. Y ahí podemos... Pero hay signos que tienen como más tendencia, porque en los números también ocurre lo mismo. Yo quiero saber. ¿Ya habló de los números? Ya. Por ejemplo, los números seis. Ya. Los números seis que tienen relación con Venus, por ejemplo, las personas que tienen... Tú sabes que las personas somos muchos números. Sí. Ya. Dependiendo de la ubicación donde están esos números, es como yo los voy a leer o interpretar. Ya. Es qué mensaje me van a traer. Si el seis está ubicado en un lugar de dones, claro, es diferente. Ya, voy a estar en la familia, en otras cosas. Pero si está en desequilibrio, ahí es donde está el riesgo de la infidelidad. ¿Pero cómo sabemos que están desequilibrios? Por ejemplo, las personas que nacieron en junio. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que si sumas el día más el mes de nacimiento, o sea, es decir, el día de nacimiento más el mes de nacimiento, suma igual seis. ¿Ya? O a las personas que en su nombre completo, con ambos apellidos, les faltan las letras F, o en la vocal O, o la X, son personas que tienen que hacer un gran trabajo espiritual en relación a esta energía, el número seis. Porque están en desequilibrio. Es decir, lo tienen que llevar a la sombra, a la luz. Y desde ahí, ahí está el riesgo de alguna infidelidad. Que puede que te sean infieles, si tienes ese número, o tú ser infiel. Pero la energía de la infidelidad podría rondarte y tener que hacer un trabajo con respecto a eso. No tengo X en ninguno de mis nombres, ni apellidos. No tengo X. ¿Pero tienes la O de Romina? Sí, tengo la O. Ah, entonces me salvé. Tienes que tener una de ellas. Ay, 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 ay. O la F, o la O, o la... O sea, si tengo una de esas... O la O, o la O, o la letra X. Qué bueno, me salvé. Porque si es así, querría decir que si te faltan esas letras, tendrías un karma seis. Y ahí es donde el seis está en desequilibrio. ¿Ya? Entonces, hay que tener ojo con esto, porque muchas veces nosotros podríamos venir de padres o abuelos que quizás el fin de la relación fue provocado por una infidelidad. O quizás veíamos que mamá lo pasó muy mal cuando nosotros éramos pequeños porque el papá llegaba tarde o porque ella sospechaba que era infiel. O a lo mejor incluso podría no haberse enterado esa madre, pero la información está en el sistema. Ahí están los secretos de familia. Personas que a lo mejor, padres que pudieron tener familias paralelas, como relaciones paralelas. Todo eso es una información sistémica. Así que por más que no esté conscientemente en la madre o en la hija o en el hijo, en este caso, esa información está ahí. Y por supuesto que ejerce influencia cuando tú después sales a elegir una pareja, está influenciado por esa energía que tienes que trabajar. Porque se dice, por ejemplo, que si tu papá le fue infiel a la mamá, o al revés, la madre le fue infiel al padre, uno va a tomar al que le fueron infiel como la víctima o al que dañaron. ¿Cierto? Si papá le fue infiel a la mamá, nosotros nos abanderamos generalmente con la madre y somos conscientemente, somos leales a la madre, porque es la que afectaron y dañaron. Pero inconscientemente hay una lealtad al papá. ¿Cómo? Inconscientemente. Exactamente. Y por eso que cuando uno salga, ¿cierto?, a enamorarse, a vivir el amor y a emparejarse, hay una gran posibilidad que tú con tu pareja tengan que trabajar la infidelidad. Porque hay una lealtad inconsciente al papá que fue infiel. Y ahí seguimos hacia atrás con los abuelos, con los bisabuelos, porque se dice que todos los ancestros están vivos en ti. Que imagínate que como mínimo te afectan siete generaciones hacia atrás y nosotros vamos a afectar a siete generaciones hacia adelante. Así que a veces tendemos inconscientemente a buscar ciertos personajes, ciertos personajes para repetir historias. Para repetir historias. Y desde ahí tener una oportunidad para sanar. Claro. O sea, con esta información, o sea, es interesante igual, porque ¿cómo puedo hacerlo si yo no sé, ponte tú, no conocí la historia de mis abuelos, no honrarlos, sanarlos de cualquier forma? Porque a veces no se sabe. Pero mira tus experiencias anteriores. Porque uno siempre tiende como, cuando está poliando, como elegir un patrón, así como un común denominador. ¿Cierto? Puedes elegir los, no sé, celosos, otros controladores, como que se sienten dueños de ti. O puedes elegir infieles. Yo tenía una cosa con los sagitarios. A ver, cuenta, cuenta. No, como que me llaman, bueno, tengo Venus, el planeta del placer y eso, natal, en sagitario. Entonces, siempre me atraen los sagitarios. Los sagitarios y los extranjeros, una cosa como insolita. ¿Y los extranjeros? Sí. Porque sagitario es el de los viajes. ¿Puede que eres poco patriota? No, ahora estoy haciendo patria con los cantes. Me gustan los extranjeros, me da risa la confesión. Ya ven que. Ya, me gusta que sea sincera. Tú que me preguntaste, hay signos, ya, no sé si más propensos, pero los signos que son mutables son signos que tienen más facilidad para cambiar de una cosa a otra, ¿cachai? Como que pueden ir más de un lado a otro, pueden sostener más de un vínculo, porque son justamente mutables. Y eso serían Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Uy, pensé que me ibas a nombrar a mí, Líbera. No me nombraste. No, porque tú eres cardinal de avance. Ah, ok. ¿Cachai? La energía de los libras es la de avance. Ahora también, si un libra o cualquier signo fijo, o sea, cardinal, perdón, se propone avanzar, va a avanzar y no va a mirar, no va a escatimar como va a avanzar. Ya. Es como, vos dale, les va a dar. Vos dale, me encanta ese término. Los signos fijos son los más, los menos quizás propensos, pero porque les gusta la estabilidad demasiado. Entonces son fijos, esos son los que se pueden quedar mucho tiempo en una relación, incluso si no están siendo felices, porque tienen la necesidad de permanecer. Ya, son las personas que mantienen el hogar a toda costa. A toda costa. Pase lo que pase. Un tauro, un leo, un escorpio, un acuario. Perfecto. Esos son signos que permanecen más. Bueno, y siguiendo con la numerología, hay otro número que podría tender a tener como varias relaciones, o ser picaflor, o no querer comprometerse. Las personas con los números 5 en desequilibrio, es decir, personas que nacieron en mayo, con esto es difícil generalizar, pero cuando la persona ya ha hecho su trabajo, obviamente que no va a caer en esto, pero son personas que aman su libertad, y como el 5 está en desequilibrio, por ejemplo, las personas que nacen en mayo, o las personas que, si su día de nacimiento, más su mes de nacimiento, suma 5, o si tiene las letras que le faltan, las letras en su nombre más el apellido, le falta la vocal E, la E, la N, ya, ya, solo no quiero quedar limpiel, lo único que me importa es no quedar limpiel en este capítulo, o la, también la W, ya, ya, son personas que tienen un 5 en desequilibrio, karma 5, ya, y desde ahí tienen que hacer, por supuesto, un trabajo espiritual en relación al 5, entonces les va a costar quizás comprometerse más, porque aman su libertad, pero muchas veces se lleva también al libertinaje, como a probar una cosa, el 5 viene como al movimiento, a la energía, odia la rutina, entonces desde ahí como que se puede aburrir con alguien, y como que puede ser más picaflor, y como que picotear por un lado o por el otro, tiene como esa tendencia, que es lo que tiene que trabajar, eso me gusta de la numerología, sabes que lo he ido aprendiendo ahora contigo, que no es como que uno está predestinado, ya, tengo el número 5, entonces, por ende soy infiel, es más bien como una invitación a trabajar sobre ciertas cosas, exacto, sí, el karma está visto en la numerología, como una nueva oportunidad de aprender algo que tú no lograste aprender antes, entonces desde esa mirada mucho más constructiva, y de más alta vibración, como que uno se toma los karmas, o estos trabajos espirituales, es de otra forma, es un trabajo que tienes que realizar, y es algo que tienes que aprender, es un aprendizaje, un aprendizaje, me gusta, bueno, y seguimos con los infieles, ya, oye, ¿alguna experiencia que quieras contar? ¿de infidelidad? es que para mí es raro el concepto de fidelidad, lo voy a transparentar, es raro, como, me lo he cuestionado mucho, he leído libros sobre la monogamia, el pensamiento monógamo, estuve en una relación poliamorosa, ¿en serio? fue uno pésimo, me imagino, sufrí mucho, ¿pero por los celos? no, porque es tan raro, es nuevo, justamente con un pisiano mutable, para él yo creo que era mucho más cómodo que para mí capricorniana, pero como que traté de vibrar en esta como libertad, libertad, ¿cachai? pero esto de poliamor, ¿cuántos eran? ¿tres? o más, éramos varias personas, no, no, éramos, fue en pandemia, no me jodí, en pandemia estábamos todos medio locos, ¿ya? y yo conocí a este pisiano, y era un poco como, estamos nosotros, y si aparecen otras personas, está bien, pero nosotros también somos como, de verdad me leí libros, como, porque soy matea, soy nerd, querías estudiar desde el tema, quería mucho ser poliamorosa, quería mucho, como, yo creo que quería poder, eh, movilizar los límites de la fidelidad, ¿cachai? como que es finalmente ser fiel, me lo pregunté, bueno, pandemia, introspección, ya, como les dije, tengo Venus en Sagitario, entonces siento que el placer es algo mutable, yo creo que he sido infiel, como, y, y de ese infiel que es como, no, ni siquiera me siento mal, porque creo que no estoy traicionando nada, era así, bien irresponsable quizás emocionalmente, era, eh, y con este pisiano poliamoroso, dije como, quizás se puede, ¿sabes? ahí como, y ahí lo intentaste, ¿y qué pasó? es mucho trabajo, yo respeto mucho a la gente, a las generaciones de ahora, que son, pero te juro que era, es mucho trabajo, o sea, es que me acordé, cuando, uno de mis primeros viajes a Egipto, me acuerdo que ya te cuentan, que ellos pueden tener, tienen permitido tener varias esposas, los hombres solamente, los hombres, las mujeres no, las mujeres no, son súper machistas, y, y me acuerdo que algunos decían, no, pero yo me quedo con una o con dos, porque ya, más mujeres, mucho, como que, como que decían, como ya aguantar una, imagínate, varias, no, pero te juro, me acordé de eso, no sé por qué, entonces, me imagino que si tú dices que era mucho trabajo, sí, y mucho peso y todo eso, me imagino que, ya es como, no sé, es raro, para mí es raro, yo vengo de otra generación igual, pero es extraño, no, y tú erís, eh, libra, o sea, como, te quedas, o sea, cardinal, avanzas con, con la decisión que tomaste, tú, ¿cómo te llevás con la fidelidad? Obviamente que he sido infiel, obviamente que también me han sido infiel, y creo que es parte del aprendizaje, sí, es feo, es feo, por ejemplo, sí, hoy no lo haría, porque, creo que uno cuando está pololeando, también está el ensayo horror, y uno puede aprender, sí, uno puede aprender, porque todos nos hemos equivocado, ¿cierto? sí, sí, porque a veces las personas que más hablan, así como, son más tajantes con, no, es que tal persona fue infiel, o no sé qué, a veces, a veces son los peores, mirando pájaros en el ojo, a quien tiene una viga, con más terrible, pero lo importante es no quedarse pegado, y que se haga un hábito, ya una conducta repetitiva, pero sí cuando uno engaña a alguien que quiere, uno se siente pésimo, podrido, a mí me pasó una vez, y yo dije, no, cuando quiera terminar la relación, porque ya no va más, la voy a terminar, y bueno, de ahí será distinto, si alguien, si me siento interesada por otra persona, ¿entiendes? sí, sí, pero no dentro de la misma relación, porque claro, uno daña a una persona que quiere, que está confiando en ti, pero además uno se siente tan mal con uno mismo, es que, es que ahí hay a veces, la infidelidad muchas veces viene de la mano con la mentira, y yo encuentro que la mentira es terrible, y mentirle al otro, traicionar un vínculo, entonces yo por eso traté de ser poliamorosa, como para no traicionar a nadie, como para, como para que supieran desde el principio, que ibas a estar haciendo infiel, pero así evidenciándolo, claro, como mire, esto está permitido, pero ¿volvería a repetir una relación así, de poliamor? no, no, no puedo, no tengo el carácter para hacerlo, y de verdad es harto trabajo, o sea, ya para mí es difícil mantener una relación, los tiempos, los tiempos con la otra persona, fíjate que nunca me puse celosa, eso sí que no me pasó, porque está las reglas desde el principio, no me daba nada de celos, no sentía que yo tenía menos amor, porque mi pareja estuviera vinculándose con otra persona, pero si uno se empieza a enganchar con una de esas personas, no sentirás así como hoy, que me gustaría tener otro tipo de relación con esa persona, pasará eso, ¿no? sí, yo creo que se hablará, o es muy loco lo que estoy diciendo, no, no es nada de loco, yo creo que se hablará, pero ¿sabes qué? no, no, no sentía posesión, en ese sentido era un vínculo súper libre, no sentía que nadie era de nada, como me sentía muy libre, muy libre incluso de conocer a otra persona que me interesara más, pero requería mucho trabajo, y más profundamente después me puse a pensar, bueno, somos energía, y también estoy permitiendo cuando uno tiene relaciones, estoy permitiendo que la energía de esta persona entre en mí, ¿cuántas energías somos? esa empezó a ser la pregunta que rondaba en mi cabeza, y eso me incomodó, y dije como, ya, pero tuviste que vivirlo para decir, no, esto no es lo que me gusta, me encanta, un año y medio viviéndolo, ¿conociste tu carta astral? conozco, bueno, el, lo que te conté, tu ascendente, tu sol, mi zona, pero después me gustaría que, ya, que me miraran mi carta, vamos a ver un capítulo, oye, Romy, pero vamos con los signos, vamos, los seis primeros, para el amor, hoy día vamos a partir primero con Libra, porque la semana pasada partimos con Aries, mi signo, mi signo, mi signo, ya, pero vas a preguntar respecto a qué, al compromiso, no, yo creo que a Venus en Leo, esta energía que viene de pasión, ya, ¿cómo va a estar esta semana la pasión? ¿cómo se va a manifestar? sí, ya, perfecto, a ver, para Libra, mira, tres de aire, ¿qué es? un triángulo, sí, ya, ya, ay, yo me temía, te juro que me temía que apareciera esta carta cuando, eh, preparé este, este episodio, el tres de aire nos habla de que muchas veces, en términos de deseo, ya, esto es aire cabeza, ya, eh, hay que tomar una decisión con respecto a nuestro deseo, eh, y alguien va a salir herido, ya, como perder el miedo a tomar decisiones con respecto a nuestro deseo, sin herir a los demás, como hay que tomar decisiones, pero también a veces cuando aparece esta carta hay que revisar si en una relación, de a dos, no hay más de dos personas, voy a llegar a hablar con mi marido, porque por mi lado no es, pero a veces es que ni siquiera es como alguien en concreto, como estrés de aire, puede ser mente, puede ser el recuerdo de alguien, estar pensando en otra persona, ahí, lo hemos dicho acá, el pensamiento, es súper poderoso, entonces, eh, ojo con no estar pensando de a tres los Libra, ya, oye, y no te ha pasado que de repente piensas en alguien y al rato te llama por teléfono, sí, es muy heavy, y ahí digo, la brujería existe, el poder de la mente existe, el poder de la mente, así que ojo con eso y donde ponen ustedes su mente y su deseo los Libra, su atención, su atención, ahora vamos con escorpio lindo, el deseo va a ser recíproco, seis de tierra, lo que doy es exactamente lo mismo que lo que recibo, qué lindo, muy lindo, eso es clave para mantener las parejas unidas, sí, 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 y si están buscando pareja también, no, siempre digo esto con el seis de tierra, no bajar la vara, como si lo que yo quiero dar es esto, me merezco lo mismo, no busquemos en lugares donde es más pequeño, o es como busquemos, no se vayan a buscar relaciones poliamorosas si no las quieren, busquen su equivalente, que sea recíproco, ahora vamos con Sagitario, mira, estos van a estar prendidos fuego, 10 de fuego, cuidado, sí, los Sagitarios van a estar con varias hogueras prendidas, así que ojo con mantener todo su fuego, ustedes los Sagitarios, he hablado mucho de ustedes, esto, como ojo con todas las hogueras que uno prende, y van a estar ahí sintiendo harta, harta pasión, ojo con dispersarse tanto en el amor, sí, sí, y ahora los Capri, ya, vamos con los Capri, siete de aire, ya, en términos de deseo, dejar de pensarnos víctimas, victimarios, no nos sintamos culpables ni responsables, de lo que realmente queremos cuando estamos deseando algo, el siete de aire nos invita a soltar Capricornios, la culpa de aquello que deseo, sí, elegir la calidad más que la cantidad, elegir la calidad más que la cantidad, el siete, ahora Acuario, hija de aire, ya Acuario, no ustedes que son un signo de aire, pucha, lo están mandando a ser adolescentes, como pasarlo bien, como con este deseo, el Leo, ustedes tienen que, pero, ir para donde quieran, liberarse, si están solteros, pásenlo súper bien, salgan, si están en pareja, reenergizar el vínculo en pareja también, volver a sentirse, se dedica la pareja, por ejemplo, ir a bailar, sentirte joven nuevamente, hoy le voy a decir a mi marido que me lleva a bailar, oye, que entrete, yo hace mucho que no voy a bailar, yo bailé mi fiesta de cumpleaños la última vez, lo dejé todo en la pista de baile, eso fue hace un año, fue en octubre y pasado, ya, y para Piscis, para Piscis, el hijo de aire, junto con la hija, el hijo de aire, o sea, ojo que, aquello que deseamos, ya, saben lo que quieren probablemente los pisianos, están bien claritos, pero no están escuchando el corazón, ojo, con no disociarnos, perfecto, la mente a veces engaña, la mente engaña, sí, no racionalizar lo que estás sintiendo, no racionalizarlo, poner en concordancia mis pensamientos con mi corazón, me encanta, me encanta, oye, pero yo te quiero hacer una pregunta, ¿qué es la infidelidad realmente? Es como cuando el hecho de traición o de engaño se consuma, o hay varias formas de ser infiel, te planteo esta pregunta, porque, por ejemplo, cuando tú aceptas coqueterías, cuando estás así como en los coqueteas, en los miraditas, haciendo ojitos, y tú correspondes a esa persona que te está haciendo eso, y tú estás comprometida, por ejemplo, ¿eso es para ti infidelidad o no? Ay, para mí no, ¿no? ¿Por qué hay como un juego así? Es para mí, para mí no, ay, ay, le voy a decir a mi escuela lo que no escucha este podcast, pero, no, me conoces, y justo el lunes, haga otra cosa, pero, no, para mí no, ¿para ti? Yo creo que igual una cosa lleva a la otra, entonces ahí como que está, o sea, si alguien está coqueteando, haciéndose el lindo, la linda con otra persona, igual hay algo ahí, hay infidelidad, creo que yo, o sea, creo que la infidelidad tiene como niveles, eso es lo que siento yo, sí, sí, es que claro, por ejemplo, esto puede ser un simple juego, pero también, sí, si uno no sé, yo me estoy imaginando, si voy a una comida, y veo que mi marido está la miradita así, coqueteando con la, no sé, con la niña, con alguien que está en la otra mesa, no, no, y que uno se siente incómoda, como, como, no te estás sintiendo importante, es como que, estás ahí, hay una falta de respeto, un poco, claro, y es como, pero si yo lo hago y el otro no lo ve, pero, y si estás escondido, también hay algo, y que, sí, que no estás en la verdad, es que para mí, es complejo, para mí este tema es muy complejo, es complejo, es complejo, los límites, ya, después, segunda, segundo escenario, esconder o eliminar mensajes, wow, es infidelidad o no, está buena la pregunta, es que está como un test, es un test, acusete, esconder o eliminar mensajes, es que yo creo que, no digo nada de lo que me pudiera arrepentir, Romina, hiciste, eh, 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 no, o sea, es que me pasa que, o sea, primero, jamás me metería en el celular de una pareja, nunca, porque, creo que, que es un espacio súper íntimo del otro, entonces, pero tú estabas hablando del celular del otro, pero en el tuyo, ¿borrarías mensajes para que él no los lea? ¿O para no dejar evidencia? ¿Sabes que no? ¿No? Creo que, pero porque confías en que no te vea el teléfono, o porque no tienes nada que esconder? Porque, hoy no tengo nada que esconder, pero creo que otras veces he tenido cosas que esconder, y digo como, es mi intimidad, y si se mete en mi intimidad, es mi espacio íntimo. Como que, perfecto, porque esto yo creo que es muy recorrente que, que hay varias personas que lo borran. Y como hábito, ¿sabes? Como, ¿por qué eliminaste? Tengo muchas amigas, como, es que eliminó los mensajes, ya, ¿qué significa? Sí, claro, si eliminó había algo ahí que esconder. Había algo que esconder. Ya, otra situación, ocultar fotografías. Ay, una foto igual, como una evidencia. Una foto. Tener secretos con tu pareja. Yo creo que eso está bien. Yo también. Creo que hay cosas que, pero no, a ver, no son secretos con respecto a, a otra pareja, o a, o a ser infiel. Pero si hay algo, por ejemplo, no tengo idea, que te contó una amiga, que es muy personal, y tú, le hiciste una promesa de no ventilar eso, y no contarlo, creo que eso, no sería infidelidad, para nada. No. Si hay algo, no sé, que tú, que tú no has contado, que es algo familiar, súper íntimo, creo que tampoco, a no ser que ella, sea un matrimonio, y sean muchos años, que hay distinto, porque hay descendencia, hay familia, es otro proyecto, es otro caso. Sí. Pero, pero, secretos, por ejemplo, con, no sé, de tus relaciones anteriores, o algo así. No, yo creo, es que yo creo que, que, uno tiene derecho a su intimidad, ¿caché? Como que, la intimidad personal, eh, está intacta siempre, y, y, y tiene que ser respetada siempre, y trato de respetarla también, en un vínculo, está nuestra intimidad como pareja, que también es súper importante, de nutrir y todo, pero mi intimidad, no desaparece cuando me vinculo con otro. Entonces, en ese sentido, eh, puedo mantener cosas que son secretas, porque hay algo en mí, que siempre es mío, como, exacto, ¿sí? Sí, mientras no afecte, ni daña al otro. Mientras no esté mintiendo. Exacto, ni afectando al otro. Sí, sí. Ya, después halagar a otra persona. Ah, eso no es infidelidad. No, porque vaya entre, no, pero estamos hablando de un coqueteo, así como que, no sé, pues tú estás al lado, y vas con una amiga, y está tu pololo, y empieza, uy, qué lindo te queda ese color, le empieza a decir a tu amiga, uy, que estás linda hoy día, y como que tiene la atención solo en ella. ¿Qué sentirías tú? Pucha, presta el chaleco, no sé. Qué loco, partir corriendo a compiarte cosas de ese color, te lo compraste. Es que, es que, creo que, si sucediera y yo no me entero, está bien, como, yo, esta es mi política personal, pero, pero creo que cuando, cuando me faltan el respeto, y es como descaradamente en frente de tuyo, diría como, oye, ¿qué está pasando? O sea, hay límites, hay formas, eh, claro, porque una cosa es que le digan algún piropo a alguien, o le digan algo lindo. O cuando pasa una mina, terriblemente guapa, y es como, que se haga el loco, es como, es evidentemente hermosa, o sea, no sé, no me molesta que lo diga, como, es evidentemente, ay, qué hermosa ella, sí, es evidentemente hermosa. Claro, exacto, lo que pasa es que eso, es normal, pero, si, si hay algo que es como, demasiado así, evidente, y uno se empieza a sentir mal, claro, ahí es raro, ¿cierto? No, tipo de infidelidad, ¿o no? Yo creo que es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Sí, lo siento igual. Al vínculo, más que a mí, en lo personal, como a lo que tenemos juntos. Mira, otra situación, si tu pareja le pasa algo, y, en vez de confiar en ti, recurrir a ti para conversar esto que le pasó, por ejemplo, en el trabajo o algo así, recurre a otra persona, a una amiga. Otra amiga es su confidente y su persona de confianza. Es infidelidad, ¿o no? No. No. ¿No? No. ¿Tú crees que sí? No, es que depende de lo que estén conversando. Yo no tengo problema que tenga amigos y amigas. Pero te daría algo si le cuentas. Pero si hay algo importante que yo siento que me hubiera encantado que confiar en mí y elige a otra persona, como que me plantearía qué es lo que quizás está fallando, que no estamos confiando uno en el otro. Porque hay una relación más cercana que la de la pareja. Es como súper íntima. Entonces, si te empiezas a dar cuenta que se empieza a hacer como algo frecuente, que tu pareja está confiando en otras personas y no en ti, yo creo que hay algo que revisar. Es que hay una distancia que se está generando. Hay algo. Sí. Hay algo con respecto a la confianza y al espacio. O la confianza, o que no te sientas escuchado, escuchado, o que no te sientes importante. Algo está pasando. No hay una comunicación eficaz, creo. Yo creo que hay varias situaciones que hay personas que las podrían tomar como infidelidad y otras que no. ¿Cierto? Sí. Sí, es que es súper personal. Me gustaría que la gente que nos escucha lo comente. Que nos dejen los comentarios. De todas las cosas, es que este test que hiciste es demasiado maravilloso. Está bueno, que piensan cada uno, ¿cierto? Que piensan cada uno. De las distintas situaciones. Es que es maravilloso. Porque todos somos distintos y también aceptarse tal cual uno es, es importante. Sí. Todos en base a nuestras experiencias, a nuestras expectativas también expectativas. Vamos a resonar desde distintos lugares y vamos a tener distintas opiniones. Sí. Lo que yo creo que es importante es como no repetir, ¿no? Patrones. Como muchas veces estamos programados en la infidelidad, lo que decía Héctor al principio, como porque viene desde nuestros ancestros, o lo vimos en la casa, o tomamos partido por mamá o por papá, con respecto a situaciones de infidelidad. Y luego somos infieles porque estamos repitiendo un patrón. Claro. O estamos eligiendo parejas infieles porque repetimos un patrón. O sea, ahí no estoy siendo libre. Claro, es una energía. Es que cuando elegimos pareja, pocas veces somos libres. Sí. Claro, porque vamos a elegir en base a cómo estamos programados. ¿Ya? Por eso hay que tomar conciencia de que no estamos destinados, estamos programados. Y empezar a mirar todos esos pensamientos negativos, todas esas experiencias de los ancestros, de cuáles son los patrones que yo habitualmente elijo, cuáles son mis temas. Hacer consciente lo inconsciente es el primer paso para sanar y para empezar a elegir otra cosa. Y ser más libre, realmente. Claro. Ser realmente libre y como, ah, no, a esta pareja la estoy eligiendo yo porque me estoy escuchando. Sí. Y este es mi deseo. Y no estoy repitiendo la infidelidad porque es un modo, un modo operandi como eterno. Exacto. Y sabe que ancestrológicamente es muy común que se cambien los roles. ¿Cómo? Ahí también estaría el 6 en desequilibrio que lo hablamos al principio. Porque en los ancestros, ¿ya? Hay algo que se llama jerarquía. El que llega primero al sistema familiar tiene más jerarquía que los que vienen después. Por lo tanto, los abuelos tienen más jerarquía que los padres y los padres más que los hijos y así va. Ya. Con la descendencia. ¿Ok? Pero a veces ocurre que, por ejemplo, en un matrimonio, el papá abandona tempranamente a su esposa y queda un hijo. O fallece, por ejemplo, tempranamente a alguno de los dos progenitores. Entonces, por ejemplo, si la mujer queda sola y el hombre, por la razón que sea, por enfermedad, por fallecimiento, porque se fue con otra persona, ya, abandona, se va. Pero el papá ya no está. A veces, ese hijo pequeño, por ejemplo, toma el lugar de ese padre que está y se pone como pequeño esposo de la mamá. Como el pequeño esposo de mamá. O al revés. Hay niñas que están como la pequeña esposa del papá. Y son las niñas que son más celosas del papá que la mamá, incluso. Sí. ¿Has visto casos así? Bueno, y estos niños pequeños van tomando roles que no les corresponden. Entonces, hay que hacer una sanación con eso y tomar el rol como hija. ¿Ya? Sería importante en estos casos, por ejemplo, si eres una niña que te sientes como que actúas un poco como de pequeña esposa del papá. Es decir, papá, mamá, en los temas de pareja, de ustedes yo ya no me meto más, porque ustedes son, o yo ya no participo más, porque ustedes son los adultos y yo soy la pequeña. Ustedes son los grandes y yo soy la pequeña. Ustedes son los padres y yo soy la hija. ¿Ya? Hoy tomo mi lugar como hija de ustedes. Y no meterse más en los problemas de pareja, porque a veces uno toma como se abanderiza con alguno. Sí, sí, totalmente. Te fijas si pelean, ah, no, es que le encuentran razón a la mamá o al papá o la situación que se dé. Y desde ahí como que salirse un poco, porque papá y mamá son pareja y uno respetarlo. No meterse al medio. ¿Te has fijado cuando uno, esto es más claro con los amigos, cuando hay una pareja de amigos que pelean o se separan. Terrible. Y uno se mete ahí como a tomar posición por alguno y después ellos se reconcilian y uno queda como chaleco monos y quedan pésimos. Y uno dice, ¿para qué me he metido e hice esto? Bueno, esto es lo mismo, ¿ya? Visto ancestrológicamente. Es importante tomar el rol que a ti te corresponde, porque si además tú como niña estás como pequeña esposa del papá, ¿ya? O si hay un niño que está como pequeño esposo de la mamá, después va a llegar la pareja y nunca va a estar 100% disponible para esa pareja. Porque tiene esa otra lealtad. Claro, entonces esa pareja de ese niño que después es hombre va a tenerle muchos celos a la mamá, porque va a ser como la otra. ¿Te has fijado? Estas relaciones que son, se vuelven bastante tóxicas, como casi como elige entre tu mamá o yo. Terrible. Y están estos celos que en realidad son amores diferentes, porque el amor de madre e hijo son una cosa y es maravillosa. El amor de pareja también, después el amor con los hijos. Son roles distintos, entonces creo que competir por ese amor, como haciendo como que son amores iguales, es un error. Es un error. Porque no es así. Y aquí da lo mismo, ¿cierto? Como recalcar que da lo mismo si hago esto y mis papás ya son viejitos, o si alguna persona que nos está escuchando hoy ya es grande, volver a hoy podemos reivindicar nuestro lugar como hija. No tiene que ver con que seamos, con la edad que tenemos, o si nuestros padres están o no en este plano. Da exactamente lo mismo, funciona igual. Porque ese niño o esa niña que está en un rol que no le corresponde está en el presente también. Está con nosotros. Se gestó en el pasado, esto ocurrió, que se fue a ese rol y tomó una posición que no le corresponde en el pasado. Te fijas, ya puede ser en la infancia o más grande, en la adolescencia. Pero actualmente sigue en una ubicación, en un puesto que no le corresponde. Entonces volver a tomar su posición también es decirle al árbol, tomo mi posición y recibo las bendiciones que tienen preparadas para mí. Porque cuando tú estás en roles que no te corresponden, no recibes esas bendiciones. Y todo empieza a salir mal porque al final lo que te decía, tú también quieres después emparejarte y no resulta porque esa persona no está 100% disponible. Porque está en la relación con mamá o con papá. Está jugando otro rol. Entonces ojo con eso también. ¿Ya? Interesante. Interesante mirar, mirar porque es importante los pensamientos finalmente que son de nuestras programaciones. Los pensamientos que se van a generar que son aproximadamente, imagínate las personas entre, al día tenemos aproximadamente entre 60.000 a 70.000 pensamientos. Y todos esos pensamientos, la mayoría de ellos, en un 90%, son los que venimos arrastrando del día anterior. Estoy boquiabierta. Cuando tú quieres un cambio realmente con tu pareja, con tu realidad y todo eso, hay que hacer un cambio real en la forma de pensar para poder finalmente co-crear una realidad diferente, con la pareja o con lo que sea. Oye, Romina, vamos con los próximos signos. Ya, vamos a ver el deseo. La infidelidad. Vamos a ver el deseo para ver Aries, los arianos. Ay, qué lindo, ya. La tierra. Ya. Número 21, última carta de los arcanos mayores. La tierra para Aries es recibir, celebrar el deseo. Se inicia un ciclo nuevo, probablemente, en lo amoroso para ustedes, arianos. Así que, celebrar, honrar el pasado para poder abrirnos a nuevas experiencias. Qué lindo, hay que honrar lo que estuvo antes de ti. Hay que honrarlo. Eso se hace mucho. Sea como sea, como haya sido. En las constelaciones familiares, importante. Ahora para Tauro, padre de fuego. Bien, la maestría del deseo, ¿ah? Venus rige a Tauro, así que ahí le salió ahí el padre de fuego, que es un maestro. Así que, para Tauro, la maestría del deseo. Van a estar a sus anchas, diría yo, los taurinos, disfrutando esta semana del placer. Buenísimo. Ahora para Géminis, el portal del agua abierto. O sea, el portal del corazón, de la emoción, lindo. Van a estar como con una conexión directa. O sea, Venus va a estar, o sea, perdón, Géminis va a estar muy conectado entre el deseo y su corazón. Una cosa que para Géminis no es tan común, porque son mucho aire, mucha mente. Bueno, esta semana les viene de regalo un acceso directo al portarle sus emociones. Ahora para Cáncer, ay, a Cáncer cinco de agua. Cinco de agua es una carta de penita. Yo creo que a Cáncer lo están mandando. Sí, en términos de deseo, para poder ir tras de tu deseo es necesario llorar las cosas que hay que llorar. Hay que hacer los duelos. Los duelos, claro que sí, muy importante. Tirarse a llorar es la única forma de poder como ir en pos de otra cosa. Limpiar. Limpiar, depurar, llorar no pasa nada. Se libera cortisol, dice la quinita. Ahora, Leo. Dos de tierra para los Leos. Sí, les va a estar más trabajo para los Leos esta semana, el placer. Porque están con harta cosa, al parecer. Están como, esta es la carta del abrumo de la tarea cotidiana. Pero como mucho trabajo. Mucho trabajo, muchas responsabilidades, el hogar, todo lo material está un poco como ahogando a nuestros amigos de Leo. Entonces, poco espacio para el placer. Pero tranquilos porque esta carta nos dice que es solo un momento, un arcano menor. Así que es un momento nomás de agobio. Ya vendrá, ya vendrá a la Venus realmente a su puerta. Y Virgo, ya. Virgo, les sale la luna. Ya les había salido anteriormente la luna, Virgo. Con respecto al deseo, cuando nos aparece la luna es como, hay que sanar memorias con respecto al deseo. La luna, lo lunar es la madre. Son nuestras memorias uterinas, ancestrales. Entonces, hay harto que sanar. Se nos están invitando a mirar para atrás. A mirar. Revisar. Sí. Revisar tradiciones. Porque la luna algunas veces trae como eso. Sí, pues sí, porque oculta. Lo oculto, lo oculto. Lo oculto. Revisar todo eso. Y luego poner en movimiento mi deseo. Pero es necesario revisar para las Virgo. Me encanta. Oye, Romina, ¿y tú sabes que es importante sanar los lazos porque se dice que uno tiende a pasarle la cuenta? Es decir, los excesos o las carencias que tuviste con los padres en la infancia a tu pareja. Si no está sanado, sí. Claro. Sí. Sí. Y cuando uno no toma de mamá, de papá lo que corresponde, finalmente después lo sale a buscar. Entonces pone como todas las fichas y las expectativas en la pareja. Cuando se da cuenta de que no las encontró ahí porque no tienen su moneda, después la ponen en los hijos. No, este hijo sí que va a tener las monedas. Y siguen buscando y siguen buscando. Entonces, es darse cuenta que las monedas son las que nos entregan los padres. Aceptar la infancia, las historias tal cual fue. Es importante. El sentir que te deben es estar en carencia. Es estar en carencia. Y tener una buena relación, por ejemplo, para los hombres, integrar bien a la mamá es importante porque si no podrían hacer que sean hombres súper mujeriegos. Ahí están los infieles. Porque buscan a la mamá en una mujer, no la encuentran, la buscan en otra, no la encuentran, buscan a la mamá en otra. De eso se trata. No lo hacen de malos ni para engañar. Sino que hay un trasfondo de esto. ¿Te lo habías preguntado alguna vez? No, pero me hace sentido mucho con respecto a la astrología. Como la luna, que es la representación de alguna manera de la madre, tiene que ver con nuestras necesidades emocionales. Entonces, si eso no está sanado, vamos poniendo esas necesidades emocionales en una persona, en otra persona, en otra persona. O sea, me hace mucho sentido. Exacto. Y bueno, y las mujeres también buscando al papá. Claro. Por eso que es importante estar lo más sanos posible porque así vamos a generar lazos sanos y que duren más en el tiempo y vamos a generar relaciones con calidad. Sí. Eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. Igual este capítulo... ¿Qué pasó? Me puso un jaque. Sí. Con respecto a muchas cosas, como siento que quedé como una infiel. Quedaste como pensativa. Poliamorosa. No, pero yo también puedo quedar de retrógrada. Bueno, y es lo que siento, no más. No, pero... Claro. Depende de quien lo esté escuchando, depende de la oreja que esté escuchando. Sí. Porque si lo está escuchando alguien a lo mejor de 60 años va a decir, claro, yo estoy con Kenita. Y si lo está escuchando algo de 20 te va a decir, estoy con Romina. O sea, depende, depende. Pero finalmente lo maravilloso es conocerse también y tener claro de que somos distintos. Sí, eso es verdad. Cada uno viene de distintos sistemas familiares, ¿cierto? Sí. Con distintas experiencias. Sí. Desde la numerología, por ejemplo, la fecha de nacimiento es tu código numérico personal. Y ahí van a haber muchas experiencias, muchos mensajes que van a estar marcados ahí para ti. Y también reconocer nuestro deseo. O sea, que Venus, que es nuestro planeta del deseo, muchas veces y socialmente en esta sociedad se castiga mucho como el deseo debería estar puesto en algún lugar, como en lo tradicional. Y reconocer nuestros deseos, ser honestos con eso, primero con nosotros mismos, como es súper importante. Yo creo que ahí se empieza uno a, ahí uno cae en la infidelidad, en la mentira, en la traición. Cuando no le doy realmente el espacio que tengo a aquello que deseo. Ese dicho que dice, está mirando el jardín ajeno, ¿cómo es? El jardín del vecino siempre más verde. Claro, más verde. Exacto. Yo creo que mirar también a la pareja y agradecer por las cosas lindas que existen entre ellos, ¿cierto? Entre la pareja. Es darle más vida y potenciar más lo que los une. En cambio, cuando uno está en la insatisfacción y está mirando para el lado, ¡ay, qué linda esa pareja! Ojalá él me tomara la mano, fuera tan cariñoso como él en la pareja que estoy mirando, versus la que tengo yo, supongamos, un ejemplo. Eso de estarse comparando y como poniendo el foco en lo que no tengo o en lo que creo que no tengo. En la carencia. En la carencia, finalmente, creo que ese es donde tú abres camino para la infidelidad. Lo abrí y es lo que decíamos, como los pensamientos van alimentando eso. Yo por cada cosa como que me molesta de mi pareja, que de repente hay muchas, trato de pensar cuando estoy ahí en, pero ¿por qué dejo la taza acá? Pienso en una virtud. ¿Cachai? Siento que es como, ahí me reafirmo, como, bueno, sí, como, ah, pero tiene esta virtud. Exacto. Siempre la virtud le va a ganar más que al defecto, o sea, todos nos equivocamos, estoy hablando de, esto, puse el ejemplo de la taza, pero en cosas más grandes, como poner la energía en la virtud, donde pones la atención estás tú, y eso haces crecer. Así que ojo también donde ponemos la atención en las parejas. Agradecer, agradecerle al otro es importante. Oye, y dime que no te, bueno, y también hay otra forma de perder la pareja. Me acordé de esa película, ¿cómo perder un hombre en 10 días? Me encantaba, me la vi en 10 días. Es buenísimo, ayer también. Que empezó a invadirle el espacio, se iba a su casa, llevaba todas las cosas. Me encantaba. Muy, muy gracioso. Cuando también tú, desde la energía das mucho, también el otro se puede ir. ¿Por qué? El otro se va. Porque la pareja, así como tienes que mantener los roles, porque pareja de igual a igual, que no sea ni tu mamá, ¿cierto? En la pareja, ni tu papá, todas esas cosas están en desequilibrio, ¿ya? La pareja también tiene que haber un equilibrio entre el dar y recibir. Entonces, cuando una persona, pero se desvive por el otro y da, y da, y da, y da demasiado, el otro en algún momento se va. Entonces, yo lo di todo. Claro, pero por eso, porque también estamos esperando la retribución. Y el otro se fue porque no pudo más. Ojo con eso. Siempre el equilibrio, ¿ya? Y también voy a ir al tema de la mentira. Porque las mujeres somos bien intuitivas, ¿ah? Sí. ¿Tú sabes cuando te están mintiendo? Sí. Soy bruja. No, yo creo que es porque somos, yo creo que todos somos intuitivos, pero estamos más dormidos y las mujeres tenemos eso más despierto. ¿Cierto? Sí. Yo creo que cuando uno mira a los ojos, yo miro a los ojos a mi marido, a mi hija, porque los niños pasan por etapas, yo estoy en la crianza, mi hija es chiquitita todavía, y de repente tiene esto, esto, esto como días que como que jugando no dice la verdad. Ya. Y yo la miro y le digo, Sofía, y le abro los ojos, y se empieza a reír. Y se da cuenta que la pillé. Y con mi marido también, cuando me está contando algo, lo estoy mirando, observando. Él sabe que yo trabajo en constelaciones familiares y en campo cuántico. Entonces observo el cuerpo, porque no solamente son las palabras, sino que el cuerpo comunica. Lo tienes claro, ¿cierto? Comunicación no verbal. Sí, y me gustaría terminar con ocho gestos comunes que tienen las personas al momento de mentir. A ver. ¿Qué te parece? Primero, taparse la boca. Sí. ¿Ya? Segundo, tocarse la nariz. ¿En serio? Sí. Algo están cambiando, o no contando, o omitiendo, ¿ya? Que es otra forma como de faltar a la verdad. Otra forma de mentir, frotarse el ojo. Yo hasta la he comprobado, que la gente empieza, sí, ¿por qué? Y empiezan como así. ¡Sí! Te están mintiendo. El cuerpo habla. Tocarse la oreja. También puede ser un signo de que no te están diciendo la verdad. Otro puede ser rascarse el cuello. O, por ejemplo, si es un hombre, tirar el cuello de la camisa, así como que te incomoda así algo en el cuello. Y también poner los dedos en la boca. Cuando empiezas como así como a poner los dedos en la boca. Son signos de que te podrían estar mintiendo o faltando la verdad. O faltando la verdad, ocultando algo. Sí, sabes que hay un libro que yo lo recomiendo muchísimo, que habla de toda esta comunicación verbal que es de un brasilero, Leir Ribeiro, que habla de que cuando uno, por ejemplo, baja la mirada, está sintiendo. ¿Ya? Sí. Cuando uno sube la mirada, por ejemplo, si tú miras arriba hacia la izquierda, está recordando. Y cuando tú miras hacia arriba, hacia la derecha, estás inventando. ¿Qué tal? Y son movimientos inconscientes, pero son muy rápidos. O sea, tú tienes que mirar a la persona, mirarla fijamente y observar todos los microgestos que hace. Y ahí podríamos ir mucho más allá con la dilatación o no de las pupilas. No, sí. ¡Wow! Sí, es interesante. ¡Detectives! 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 Oigan, muchas gracias, muchas gracias, Kenita, por todo esto. Oh, llegamos al final del capítulo. Me ha pasado volando. Se pasó volando. Estuvo súper entretenido. Yo me reí mucho. Sí, yo también, lo pasé increíble. Y nos aprovechamos de conocer más. Sí, esperamos que todos ustedes también lo hayan disfrutado, que les hagan sencillo el tarot. Todas las herramientas que la Kenita nos da todas las semanas. Oye, bueno, y tenemos una, ojalá les deseamos una linda semana y nosotros nos vemos el próximo lunes con un nuevo capítulo. Donde vamos a estar aquí acompañándolos. Por si tuvieron una semana difícil, compleja. Aquí vamos a estar todos los lunes arriba, levantando el ánimo. Levantando, levantando la energía para ese invierno en el que ya estamos. Así que un beso. Síganos, activen las campanitas, escúchenos por Spotify, por YouTube. Véannos, compartan el contenido. Muchas gracias. Eso. Chao, lindos y panas. Chao, chao. Arcanas mayores. Arcanas mayores. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse. Arcanas mayores.